la regla práctica para derivar al x cuando tiene exponente 1 es simplemente colocar todo lo que le acompaña aquí arriba no se ve quien le acompaña pero se sobreentiende que esté el 1 ahí debajo se ve al 7 y listo ya está, esta es la derivada de x séptimos y que pasaría si el x no tuviera exponente 1, por ejemplo si tuviera exponente 3 y acá abajo por ejemplo el 2, como derivaríamos siempre el exponente del x pasa a multiplicar aquí al número que le acompaña en este caso como no se le ve el número se sobreentiende que es 1 así que 3 por 1, 3, abajo se quedó el 2, el x y siempre el exponente del x se le resta 1 3 menos 1, 2, esta sería la derivada en este caso